¿Qué tal? Esto es GoComedy, en esta ocasión quiero hablar de las semifinales de la UEFA Champions League. En el partido de ida, el empate entre Manchester City y Real Madrid nos dejó con un buen sabor de boca y, aunque Manchester City es ligeramente favorito, le pone las cosas complicadas en Madrid porque es un hueso duro de rober y además es el vigente campeón. Sin embargo, yo creo que el City va a resolver la vuelta en Inglaterra. La otra ya enfrentó a dos colosos italianos que, además de jugar en la misma ciudad, Milano, disputan el derbi de la Madonina. Es una rivalidad histórica que tiene más de 100 años. El Inter se alzó con la victoria 0-2, pero no solo eso, sino que dejó en evidencia a su rival rossonero y lo que nos hace pensar que en realidad no tenían tanto nivel como se creía. Incluso en la Serie A peligra su clasificación a la UEFA Champions League, pues están actualmente en el quinto puesto. Aunque soy partidario del AC Milan, me parece que el Inter va a llegar a la final, por lo que esta será disputada por Manchester City y el Inter de Milano. Muchas gracias y hasta pronto.